Y se trató de dejar el sonido original de aquel tiempo. ¿Cuál es aquel tiempo? Bueno, fue en el 2017, cuando se terminó. Sin embargo, aquí Luisinho vivió por más de seis años, en esta casa de madera reciclada. Pero el paisaje era muy bello. Aquí estaba la casa donde inició el maestro Vicente Fernández. Toda esta base la hizo Luisinho. Tuvo que emparejar el terreno porque estaba muy disparejo. Ahora sí amaneció. Pero todavía no sé. El sol salió. Pero vamos a ver qué orillé un poco para ver si le vamos a poder seguir aquí. Así como está ahorita. Antes de... Bueno, antes de ya llevo un pequeño pedazo preparado, que es lo de abajo. Esto es lo primero que se debe hacer. Arreglarlo de abajo para que no se meta el agua. Y para que tenga una base firme. Esta es la base firme. Nada más una base. Y todo lo demás pues es de madera. De madera reciclada. Es madera vieja. Aquí se ve. Pura madera vieja amarrada con alambre. Porque alambre es lo que le va a dar la consistencia. Es madera vieja. Sí es madera vieja todo. Pero tapado ya queda así. Tapado con cemento. En este caso lo de abajo lo tapé con tabique. Aquí están los tabiques. Agarramos tabiques. Allá hay tabiques. Entonces agarramos tabiques para poner la fila de abajo. Está perfecto. Más sin embargo. Ahora sigue esto. Lo más importante es darle la forma de la puerta. Que tiene que ser una forma así como si fuera una cueva. Una cueva de lodo. O de. No sé. Tal vez de cemento. Va a ser de cemento. Pero va a ser como una cueva entre piedra y lodo. Va a ser la figura. Pero es de cemento. Entonces la primera fila es esta. Con mucho cuidado porque se cae. Se me cayó dos veces y la tuve que volver a levantar. La verdad. Porque hay que hacerlo con mucho cuidado. Despacito y amarrándole de ser posible. Alambres. Porque aquí la fuerza está también en los alambres. Es como una retejida. Que es la que sostiene el cemento para que no se caiga. Todo esto va tejido con red. Esto es lo que le llaman el white chicken. O malla de pollo. Arriba le lleva el techo. Y aquí también lleva white chicken. Pero aquí abajo no. Aquí lleva alambres que se lo tejí. Que es lo mismo. También da la fuerza más bien amarrado. Bien clavado en las orillas. Y este. Esto es nada más la pura figura. Luego lo voy a emplastar. De una manera chueca. Así caprichosa para que sea como piedra. Esta es la puerta. Y del otro lado. Este es un lado. Este es un marco. Y aquí del otro lado. También no está el marco. Al rato. Eso lo ponemos. Entonces así va. Va aquí. Y entonces. Aquí está ya. La puerta a la base. Terminada. La tuve que terminar. Con alambre. Para que no se caigan los abiques. Esta la había hecho. Unas tres veces. Se había caído. Esta fila de aquí. Y ya la terminé hasta arriba. Con puro guante. Pero esta para que se hiciera más rápido. Esta la terminé en más rápido. Menos de media hora. Esta sí la hice con alambres. Le puse alambres acá a tabique. Para que no se caiga. Y igual se lo hizo muchísimo más. Así quedó. Mucho más fácil. Entonces. El alambre cuenta mucho. Ya posteriormente. Si uno quiere. Se lo puede quitar. Tal vez se lo quite. Lo más seguro que sí. Se lo voy a quitar. Para que no se vea fuego. Pero aquí se va viendo así. La forma de la puerta. Es muy importante que. Después arriba es donde le voy a poner la forma. Alguna forma caprichosa. O lo que sea. Pero ya. Ya se ve algo. Ya toma forma. Por lo menos. Ya está tomando. La forma de la puerta. Y es de madera. Como decimos. Esto va a ser después. Yo primero hago la puerta. Alguien puede hacer primero esto. Y luego la puerta. En este caso. Pues yo decidí hacer la puerta primero. Que parece ser que el orden de los factores no altera el producto. Aquí tengo todos los botes. Con los que hago todo esto. Guantes. Para no mancharme las manos. Pero es que yo quiero tener vellas. No por ser. Constructor. Tienes que tener las manos agrietadas. Y maltratadas. Claro que no. Bueno. Se los dejo. Ahí. Para el que quiera. Lo puede ser. Es de madera. Pero se va viendo como si fuera de cemento. Hasta arriba también es de madera. Pero es. Con calma. Seguiré después. Con esta parte. Y al final le hago su forma aquí. Ahorita por lo pronto así queda. La forma y la fuerza. Aquí estoy. Acabo de hacer esto. Precisamente. Esto es parte. De la fuerza de estas tablas. Que como ya hemos dicho. Pues son. Es un reciclado. Son tablas completamente viejas. Inclusive casi podridas. Mira. Ayer hicimos esta puerta. Que aquí queda la puerta. Más sin embargo. Hoy. Recordando que esta fue la primera. Parte que se hizo. La de abajo. Que es la que le da la fuerza. A todo lo demás. Y la forma. Ahora aquí. En estas partes se le echó. Un poco de cemento. Para que endurezca. Las uniones. Y para que no se mueva. A la hora de echarle. Todo el emplaste completo. Esto va a hacer que ya no se muevan. Estas partes que estaban unidas. Se van emparejando. De poco a poco. Y lo que no se empareje. Tan emparejado. Sería lo que se le va a dar. La forma de piedras. Caprichosas. O bloques. Un tanto caprichosos. También acá en esta esquina. Vamos a quitar esta ramita. Del árbol que nos estorba. Se le puso algo firme. En la esquina. Como un castillo. Que no alcance a echar. Ahora al ratito. Lo voy a echar ahí arriba. Porque le falta ese pedacito. Para cerrar. Lo de arriba. Que viene desde acá. Tengo que cerrar. Como si fuera una cadena. Arriba. Para que quede. Al otro día. Ya queda duro. Y aquí también lo tengo que completar. Al ratito lo voy a completar aquí. Porque es la base. Y aquí también. Se le va a rellenar. Esta parte de aquí. Para que dé fuerza. Entonces ya he cerrado. Todo esto. Con cemento duro. Al otro día. Ya queda macizo. Y ya se puede. Con toda confianza. Emplastar. Con la llana. Con la llana. Se emplasta esto. Pero por lo pronto. Aquí está esto. Así es como va caminando. Como no hay quien me grabe. Pues. Tengo que hacerlo. Cuando. Ya está hecho. Pero está muy sencillo de ver. Lo que se hizo aquí. Se están implementando pedas. Para que vaya agarrando fuerza. Poco a poco va agarrando fuerza. Va agarrando macices. Aquí le falta. Como dijimos. Aquí en esta hendidura. Le voy a tener que echar cemento aquí. Y en esta otra también. En estas dos hendiduras. Para que agarre la fuerza. Y ahora sí. Y lo de acá arriba. Es lo que le falta ahorita. Bueno. Pues así se queda. Para no hacerlo tan largo. Y seguimos en contacto. Ahí están las herramientas. Que estamos utilizando. Y no olvidar. Guantes. Guantes para que las manos. No se maltraten. Porque un trabajador. Un trabajador de la construcción. No necesariamente porque es un trabajador de la construcción. Tiene que tener las manos maltratadas. Las manos tienen que ser bellas. Y aquí estamos haciendo el alimento de siempre. Bueno. Seguimos. Aquí estoy. Acabo de hacer esto. Precisamente. Esto es parte. De la fuerza. De estas tablas. Que como habíamos dicho. Pues son. Es un reciclado. Son tablas completamente viejas. Inclusive casi podridas. Mira. Ayer hicimos esta puerta. Que aquí queda la puerta. Más sin embargo. Hoy. Recordando que esta fue la primera. Parte que se hizo. La de abajo. Que es la que le da la fuerza. A todo lo demás. Y la forma. Ahora aquí. En estas partes. Se le echó un poco de cemento. Para que endurezca las uniones. Y para que no se mueva. A la hora de echarle todo el emplaste completo. Esto va a hacer que ya no se muevan. Estas partes que estaban unidas. Se van emparejando de poco a poco. Y lo que no se empareje. Tan emparejado. Sería lo que se le va a dar. La forma de piedras. Caprichosas. Porque un trabajador. Un trabajador de la construcción. No necesariamente. Porque es un trabajador de la construcción. Tiene que tener las manos maltratadas. Las manos tienen que ser bellas. Y aquí estamos haciendo el alimento. De siempre. Bueno. Seguimos. Que es. Lo primero que hemos hecho. Esta edición sería puro. Así como acá. Buena. Madera podrida. Acá estaba puro. No estaba mejor. Sabía. Y sin embargo. Ahí se quedó. ¿Eh? Más atrás. Así que bueno. Bueno. Seguimos de contar. Y seguimos aquí. Huerta. Pues vamos en esta parte. Que es muy importante. Es muy importante ver. Haciendo fuerza. Lo dejamos abrir unas dos horas. Así como está. Para continuar con esto de aquí. Y esto de aquí. Bueno pues. Seguimos de contar. Aquí está ya sin la puerta. Así llevo esto. Después de un ligero trabajo. Que parece ligero. Pero es pesadísimo. Y tardado. Y es impresionante. El esfuerzo mental y físico. Que se tiene que hacer. Para lograr transformar madera podrida. En una obra de arte. Como la que se está apreciando a continuación. Y que va en un 60%. Bueno. Los dejo picados. Hace todo esto. Aquí vamos. Aquí está el corazón. El sello. Elvia. Elvia y Luis. Aquí está. Elvia. Corazón. Luis. Este es. El sello. Y así quedó. Toda la pared. Vamos a revisarla. Desde allá. Hasta acá. Así que la situación. Vino quedando así. Ya la pared completa. Queda así. Por atrás. Así. Y así. Es el cerdo de herramientas. Y así quedó Esta casita que era Y sigue siendo De madera podrida Pasó a formar parte De las casas de bloque Con la fecha Para que no se olvide cuando se terminó Aquí está la fecha 14 de febrero de 2017 Junto con su coraje De las casas de bloque Con la fecha Para que no se olvide cuando se terminó Aquí está la fecha 14 de febrero de 2017 Junto con su coraje Su escudo Y junto con el castillo Aquí está Para que forme parte Del mismo mobiliario Así quedaría formando Parte del castillo mismo Que está en pie de construcción Y así ya se ve con el sol Es que acaba de salir El sol ahora Pero bueno el sol no le da un gran realce Se veía con sombra Aquí es el corazón otra vez Y los ladrillos o bloques gigantes Se ven así Y ya terminado desde abajo Con los desagües Y con todo desde acá atrás Se ve así Lo que fue Una casa de desecho Se convirtió en esta obra artística Así Así se ve ahora Caminando Hacia adelante Así se ve ahora Desde acá Con el sol Con el sol Ahora se ve así Así quedó esta casita Listo para otro nuevo proyecto Que es el castillo Tenerlos Ahí estamos en contacto Bueno Esto se logró Con muchísimo trabajo Cemento Alambre Y mucha Mucho pero mucho trabajo Mucho Muchísimo Y creatividad Y paciencia Nos vemos en la próxima Antes de empezar a hacer Esta casa de madera reciclada Se tuvo que hacer Una base enorme De llantas Y de piedras De tierra Y de cemento Fue en el año 2012 Cuando Luisinho llegó A este lugar Le regalaron mucha madera Aquí se ven Los rezagos Y residuos Muebles Ropa también Muy usada ya Muy desgastada Y aquí es cuando inició Este castillo medieval Prácticamente nada más Estaban las paredes Había una pila En donde Se almacenaba El agua de la lluvia Y de vez en cuando De la pipa Más bien dicho Al revés La pipa llenaba Esta pila Le cabían dos O tres barriles Y la lluvia A veces la llenaba Aquí es El lugar donde sobrevivió Luisinho Este era un bosque Un pequeño bosque Un paraíso Esta pila también La hizo Luisinho Fue Como vemos También una pila Muy caprichosa Al igual que Todo lo que ha hecho Luisinho De figuras caprichosas Pero los árboles Siempre fueron Sus grandes compañeros Porque Los seguían Por donde quiera Bueno Aquí unos perritos Se comieron su papayo Y sin embargo Volvió a retoñar Los papayos Tenían mucha vida Puesto que Este terreno Era 100% rocoso Y aún así Todos los árboles Volvían a retoñar Tuvo muchísima suerte Luisinho Con las plantas Y con los animales Fueron sus grandes compañeros En este desierto En este desierto Que se convirtió En un paraíso Porque los árboles Siempre le respondieron Las uvas le dieron toneladas Tenía cuatro duraznos Que todos Le brindaron Abundantemente Sus frutos Dos manzanos Que ahí se ve Uno floreando Y aquí es donde Estaba siendo Iniciando El castillo medieval Que apenas llevaba Una barda Aquí todo esto Era prácticamente La vida de Luisinho Aquí le dio la forma Que todavía no la tenía De bloques de cemento Fue algo muy especial Todo este trabajo Y bueno pues Gracias a Dios Aquí sobrevivió Luisinho En esta casa Que fue de poco a poco Mejorando Y dándole una forma Artística A pesar de ser De madera reciclada Y aquí es cuando Empezó a hacer Su castillo medieval Con puro tabique De Tecate Algunos amigos Le hicieron El favor de traerlo Desde allá Tuvo algunas personas Que le ayudaron A conseguir Muy buen tabique Por eso Fue algo bonito Es una historia Que Luisinho Les comparte Aquí el castillo medieval Iba iniciando apenas Se alcanza a ver Que las bardas Apenas iban iniciando Así fue la historia De Luisinho Y que poco a poco Les irá compartiendo Cuidado con el avión Así ha estado El agua Se vino por aquí Y se llevó Más arena de aquí Pero pues no se puede hacer Nada más que aceptarlo Luego junto Toda la que pueda Se vino por acá Ahora el agua Agarró otro camino Diferente Pero pues ni modo Así es Ok Seguimos viendo Ahí va un avión Nos tocó verlo Bueno Le decimos adiós A este video